En rueda de prensa la Policía Nacional dio a conocer detalles de la liberación de un comerciante que había sido secuestrado en Puerto Wilches. Los captores dejaron a la víctima en el municipio de Morales, sur de Bolívar, tras la presión de las autoridades. Se presenta la liberación del señor Juan Salazar Salazar, quien había sido plagiado el pasado 11 de abril en zona rural del municipio de Puerto Wilches, durando así tres meses y medio aproximadamente retenido por sus captores. Ayer fue liberado en el área rural de Morales, esto debido a la presión institucional, que desde un principio hubo una articulación con nuestra gobernación de Santander, nuestra Fiscalía General de la Nación, nuestro ejército, nuestra Armada, que con sus patrullajes también ejercieron fuerte presión en las zonas rurales y vías fluviales. Y nuestro actor principal, el GAULA Policía Nacional, que mediante su activación de redes cooperantes, información de inteligencia y controles técnicos, presión que ejercieron de esta manera para que se lograra la liberación y la ubicación de don Juan Salazar, quien actualmente se encuentra en el seno de su hogar, disfrutando de su libertad. El comerciante había sido secuestrado el 11 de abril en límites de Santander y el sur de Cesar, hasta donde llegaron a una finca hombres armados y se lo llevaron a la fuerza. Inicialmente se determinó la modalidad de secuestro extorsivo porque estos captores, estos delincuentes, exigían la suma de 1.500 millones de pesos para la liberación de don Juan Salazar. Es así como también desde un principio nuestra gobernación de Santander ofreció hasta 5 millones para quien diera la ubicación e información para liberar a este señor, recurso que no se hizo necesario utilizar porque debido a la presión que ejerció las instituciones, como le dije anteriormente, fue dejado en libertad por sus captores este señor. El comerciante recibe asistencia médica en un centro especializado de Aguachica y se desconoce que el grupo armado al margen de la ley lo tenía o si por el contrario era la delincuencia común.